Noticias RTQ Actualidades En las subdelegaciones y el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social se han generado hasta ahora 275 líneas de captura para realizar el pago de la cuota correspondiente a la afiliación de personas trabajadoras del hogar a ese instituto. A partir del 1 de mayo, las y los trabajadores domésticos podrán hacer uso del servicio médico y de las prestaciones que la institución otorga a través del programa piloto para la incorporación de personas trabajadoras del hogar al IMSS que inició hace 48 horas. En un comunicado, el Seguro Social indicó que los interesados deben acudir a las subdelegaciones o consultar la liga www.ims.gov.mx diagonal personas trabajadoras hogar donde encontrarán los requisitos para la inscripción y resolver dudas sobre el trámite además de utilizar la calculadora de pago de cuotas que permite conocer el monto que deberán pagar empleadores o trabajadores. Al afiliarse al IMSS, las empleadas domésticas tendrán acceso a servicios médicos y hospitalarios, medicamentos, atención obstétrica, derecho a incapacidad, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales como guarderías y velatorios. Una persona trabajadora del hogar es aquella que presta servicios de aseo, asistencia y los inherentes al hogar de una persona o familia. Pueden trabajar para uno o varios empleadores y vivir o no en su lugar de trabajo. Sus labores pueden incluir tareas como limpieza de la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los niños, adultos mayores, entre otros. El instituto señaló que el pago de las cuotas se debe realizar mensualmente y tiene como fecha límite el día 20 de cada mes a fin de iniciar la cobertura del aseguramiento el primer día del mes inmediato siguiente al pago. Es decir, si una persona trabajadora del hogar es afiliada entre el 1 y el 20 de abril, tiene acceso a los beneficios del Seguro Social durante todo mayo. Para cualquier duda, el IMSS pone a disposición el teléfono 01800 623 2323 con un horario de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.